El COVID-19 está generando estragos en la economía mundial y en El Salvador no es la excepción. Uno de los sectores más afectados por las medidas de prevención es el de las ventas ambulantes o en las calles. Este es el caso de un grupo de vendedores que todos los días se ubican en la carretera a Santa Ana. Don Miguel Ángel Martínez es uno de los comerciantes que se ha visto afectado en la disminución de las ventas. Don Miguel Ángel Martínez afirma que sus pérdidas andan entre los 200 dólares diarios. Pues en lo que consiste la venta, fíjense que no está bien o está mal, pero sí hay bastantes dificultades. Un aproximado dentro de 400 dólares diarios. Ahora está ya actualmente por unos 200 quizás, por mitad, ¿verdad? De la misma forma, José Ernesto Umaña, que en un inicio acató la cuarentena, pero al no ser beneficiado por los 300 dólares de apoyo por el gobierno, tuvo que salir a vender para llevar el sustento a la familia. Afirma tener pérdidas lamentables de hasta un 50% menos en comparación a lo que ganaba antes de comenzar la cuarentena. Cuando esto reventó de la epidemia, yo pasé como 15 días sin venir a trabajar y la verdad pues no hallaba que hacer. El dinero que uno tiene es poco para ir trabajando y eso se va acabando. Eso mismo me hizo salir de regreso a la calle a vender. Pero las pocas ventas no es el único problema al que se enfrentan, ya que a la disminución de consumidores, las frutas y verduras corren el riesgo de que se pierdan al pudrirse. Ante esto, se ven forzados a regalar el producto y así ayudar a otras familias. Sin embargo, hay consumidores que están apoyando a estas familias comprándoles sus productos, que además de no estar frescos, han aumentado de precio. No están muy buenos, pero no hay otra forma, porque es un producto o algo. Por ejemplo, el limón está más o menos, ya tiene varios días de estar así. Estos comerciantes hacen un llamado al gobierno para que puedan ser tomados en cuenta, ya que es la única forma que tienen para sostener a sus familias y a las personas que residen o transcurren en la carretera hacia Santa Ana a que los apoyen comprando sus frutas y verduras. Les hacemos un llamado a que pasen a comprar, que los precios, tratamos la manera de mantenerlos y atender bien al cliente. Estos comerciantes, como otros a nivel nacional, están enfrentando una de las mayores crisis económicas. Mientras tanto, deben acatar las medidas sanitarias y de prevención impuestas por el Ejecutivo, esperando que las condiciones mejoren. Imágenes de Juan Castellanos, Noticiero Hechos, Melisa Galicia.